Beto, o Norbi para los amigos, es un delantero de 21 años oriundo de Marcos Paz. Surgido de las inferiores de Huracán, se convirtió hoy en una pieza clave del conjunto dirigido por Gustavo Alfaro. Se somete al ping-pong de Quemeros del Sur, Norberto Briasco. Hola, soy Norberto Briasco. Bueno, este es el ping-pong para Quemeros del Sur. ¿Una canción? Intentado que hice bueno. ¿Tenimos a cantarla? No, no, no. ¿Qué se escucha en el estuario y quién es el encargado de la música? Sí, el encargado viene, es rotativo, pero por ahora viene siendo el pipi grado. ¿Y qué se escucha? Un poco de todo, va cambiando todo el día un poco. Nunca un chamabé, un falclare. No, por ahora no. ¿Netflix o Spotify? Spotify. ¿Una serie en Netflix? Y vamos a meter el ping-pong. Bien. ¿FIFA o PES? FIFA. ¿Quién es el mejor en el FIFA, en el plantel? Antes era con Panucci, ahora no sé quién quedó, vamos a ver quién es el mejor. ¿Rubias o Morochas? Morochas. ¿Sushi o asado? Asado. Y sí. Mira, ahora te viene la pregunta polémica. ¿Play con amigos o cine con novias? Si no hubiese sido futbolista, ¿serías? Sí, de chico también me gustaba. Hice de todos los deportes, decía temi, me gustaba un poco de todo. Así que no sé a qué me hubiera dedicado. ¿Cómo describirías a Norberto Briasco en tres palabras? ¿Algo que nunca te puede faltar? Buena persona y mis padres, yo creo mucho a mis padres. ¿Un momento inolvidable? El debut, en primera vez. ¿Un jugador en tu posición? Un suelo. ¿El mejor jugador del fútbol argentino es? ¿El mejor en este momento? ¿Y por lo que representa a Carlos Pérez? ¿Messi o Maradona? Diga, Maradona no se va a conocer bien, pero Messi. ¿La cancha más difícil que te tocó jugar? Puede ser inferior también. Vale todo. Fue ese en Merlo. Fue el cante. El Deportivo Merlo contra Chacarito un día de lluvia. Chacarito. Tuvieron como tres pulsadas. No, jodido. No, soy jodido. ¿La peor patada que recibiste? En el debut me dieron un rodillazo en el cuadro. Y sé que tuve que salir. Y sé que estuve varios días con eso. ¿El mejor gol? ¿A Racing? ¿Vole en el último minuto o oleada? ¿Vole en el último minuto? ¿Qué hay de...? ¿Champions o Libertadores? ¿Champions? ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Ayudé a mis padres y... Y después lo fui gastando a poca. Te nombro cinco colegas del club y vos me decís que se te viene de primera a la cabeza. Gustavo Alfaro. A mí me está enseñando mucho. Me costó al principio, pero bueno, ahora la verdad me está enseñando bastante. ¿Nesto la puso? Y fue el que me fichó acá en Huracán, que lo tuve de todas las inferiores, así que también le agradezco a él todo eso. ¿Cristian Chimino? Un hinchabó la barba, allá por mi casa, así que podemos bastante. ¿Ah, y del cerca? Sí, vivimos cerca. ¿Marcos Díaz? No, un referente para mí, para todo el plantero y para todos los chinches de Huracán, la verdad, una gran persona. ¿Rolfi Montenegro? Un ídolo. ¿Para un tiro libre, Rolfi o El Pato? Estoy complicado de preguntar. Es que te iba a comprometer un poquito. Sí, el Rolfi, el último tiro libre, la San Lorenzo, el torneo de verano, fue un golazo, así que vamos a poner Rolfi. ¿Si el Globo se clasifica a Libertadores, te animás a prometer algo? Júgatela. Y me pelo con Chimino. Hay que ver si Chimino quiere. Sí, lo meto con Chimino. Listo. ¿Qué significa Huracán en tu día? Y me marcó muchísimo porque yo llegué a Merlo, no tenía tanta experiencia y la verdad, Huracán me ayudó muchísimo, me dio la posibilidad de debutar y bueno, se lo agradezco a Huracán. ¿Una canción de cancha? La última, así que pensála ahí, si querés cantar un pedacito. Nosotros te ayudamos con el viejo. Como era la bandera, después de ver, se mostramos por qué se leen. Esa sabe que no se pide. Me cantan tus palabras en mis madrugadas. Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba Intento volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que este tiempo se me escapa Y quiero volar pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que este tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mis madrugadas Y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!